Y la trompa del lado derecho me la quitan porque la tenía muy inflamada. Ahí es como mi primera llamada de atención, que nunca le puse atención a mi cuerpo, ni lo que estaba pasando, ni la cantidad de hormonas que me estaba metiendo. Si no pega, qué pena, porque él también quiere ser papá y va a ser mi culpa prácticamente si esto no funciona. No pegaron ninguno de los dos. Y yo te recomendaría que vayas a ver a una gineconcóloga. Primero me dijo que tenía cáncer cervicouterino o tienes residuos de los embriones que te pusieron porque lo que tienes se ve horrible. O sea, pensé mucho en mi esposo y dije, chin, ya le fallé, ya no voy a poder ser mamá, él ya no va a poder ser papá. Toda esta ilusión que teníamos, pues ya, se murió, aquí se acabó y ¿qué vamos a hacer? A ver, Dani, yo me casé contigo por ti, no por los hijos que me ibas a dar. Tenía ya metástasis en la pelvis. Les acabamos de asignar una bebé. El propósito de este testimonio es educativo y documental. Y el testimonio de hoy nos lo viene a dar Daniela. ¿Te llaman Daniela o Dani? Dan. Dan, nos quedamos con el Dan. Y, pues bueno, tú siempre habías querido ser mamá, pero para conseguirlo la vida te dio una vuelta como una tortilla. Ni de niña te lo hubieras imaginado, ¿verdad? No. Entonces, ¿te costaba quedarte embarazada? ¿Cómo empezó? Cuéntame. Pues mira, yo me casé en el 2016 y, bueno, te cuento esto porque todo va como, ¿no?, de la mano. En el 2016 nos casamos. Mi esposo vivía en Puebla y yo vivía en la Ciudad de México. Entonces, desde el principio nuestro matrimonio fue diferente porque no vivíamos juntos. Y en el 2017, pues empezamos a platicar de convertirnos en papás porque, según yo, así iba a ser la manera en la que íbamos a estar como ya en la misma ciudad y juntos, ¿no? Entonces, en el 2018, bueno, yo organizo bodas. Entonces, toda mi vida, yo la verdad es que vivía para trabajar, ¿no? O sea, estaba muy metida en mi trabajo y vivía muy en automático, la verdad. En el 2018, mi ginecólogo me pregunta cómo iba, o sea, con el tema de que me quería embarazar y, pues, qué estaba haciendo, ¿no? Y me dijo, me checó, como que me dijo, voy a ver si está todo bien. Y me dijo, tienes unos quistes en un ovario, entonces te tenemos que operar para quitarlos y que no tengas ningún tema para embarazarte. Pero como yo tenía mucho trabajo en ese momento, como que fue un rollo encontrar una fecha para que me operaran y, pues, el ginecólogo me dijo, bueno, pues, no sé cuál sea más tu urgencia, ¿no? Si tu trabajo queda embarazada, pero bueno. Total, que me operan y resulta que no tenía ningún quiste en el ovario. Lo que tenía era que tenía unas adherencias que tenía adherido el colon con el intestino, con la trompa izquierda, tenía algo ahí, o sea, muchísima endometriosis y la trompa del lado derecho me la quitan porque la tenía muy inflamada. Entonces, después, los estudios de patología, o sea, el resultado fue que yo producía mucho estrógeno. Desde chiquita tuve unas menstruaciones muy abundantes y me duraba muchísimo tiempo, pero como que nunca me dijeron que era nada grave, o sea, era como, pues, así eres tú y no pasa nada. Entonces, cuando el estudio resulta que, a mí me quitan la trompa derecha que estaba muy inflamada y el estudio resulta esto del estrógeno, mi ginecólogo un día me dice, Dani, te quiero ver, quiero platicar contigo. Entonces, me dice, mira, tenemos que controlarte muchísimo, te tengo que estar viendo cada 15 días porque al producir tanto estrógeno te puede terminar esto en un cáncer. Entonces, bueno, de ahí fue la primera vez que yo escuché cáncer. La verdad es que nunca le di importancia, o sea, fue como, así que, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Porque no, a mí no me va a pasar eso. Y me dijo, pues, mira, lo que tenemos que hacer es que te tengo que estar dando. Primero me pusieron un DIU para controlarlo porque necesitaban tener mi endometrio como dormido, como si estuviera embarazada. Entonces, me ponen el DIU, se me hace un quiste de 8 centímetros en dos semanas, entonces mi cuerpo reaccionó muy mal, entonces me lo tienen que quitar y me tienen que controlar con hormonas. Pero cada 15 días yo iba al ginecólogo para que me revisara que todo estuviera bien. Total, que bueno, pasó el tiempo, eso fue de abril. En noviembre, mi ginecólogo me dice, ¿sabes que Dani, la única manera en la que tú te puedas embarazar es por medio de un in vitro? Porque, pues, al final no te podemos dejar desprotegida, te tenemos que, o sea, estar controlando para que no se te vayan a elevar los, pues sí, lo de los niveles de estrógeno, ¿no? Entonces me manda a una clínica de reproducción asistida y llegamos, mi esposo y yo, y pues lo primero que hacen es que te hacen un chequeo a ti y a tu esposo para ver que todo esté bien, bueno, a tu pareja. Y en ese entonces, pues, mi esposo estaba perfecto y a mí, el doctor me dice, el de la clínica me dijo, tienes un pólipo en el endometrio y no te puedo hacer nada si no te, o sea, te lo quitamos, ¿no? Entonces te tenemos que operar. Entonces, bueno, pues dije, bueno, pues quiero que me opere mi ginecólogo porque no conocía a este doctor casi. Me opera mi ginecólogo y en noviembre del 2018 yo estaba limpia, o sea, perfectamente bien para empezar el tratamiento. Y como estos tratamientos empiezan cada vez que tienes tú una menstruación, pues eso fue a finales de noviembre y entonces me programaron para enero del 2019. Entonces en enero empiezo con todas las, pues te inyectan un chorro de hormonas en la panza, tomadas. Entonces estuve tres semanas en enero con este tratamiento, ajá, con hormonas. El doctor de la clínica, supuestamente, pues habíamos platicado con él, mi esposo y yo, mi ginecólogo. Sabía tus riesgos y todo, ¿no? Exacto, él sabía todo y pues yo confié en él, ¿no? Obviamente como en cualquier doctor. Y entonces eso fue en enero. En febrero me dice, ¿sabes qué, Dani? Antes de hacerte la transferencia, quiero hacerte una biopsia en el endometrio porque pues por tus antecedentes hay que checar que todo esté bien. Y yo como estaba en, me acuerdo que en ese entonces yo estaba, o sea, bueno, peor que nunca con mi trabajo. Yo iba a la cita, como que medio lo escuchaba y era como, ah, sí, 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 pues lo que haya que hacer pues ya me tengo que ir, ¿no? Entonces era como, bueno, pues va. Entonces me programan para hacerme una biopsia a finales de febrero y en el inter, pues me seguían dando un chorro de hormonas, me inyectaban, no sé, me hacían un buen de cosas. En esa, en esa, esa vez me daban hormonas también vía vaginal y una vez, me acuerdo que yo le dije al doctor que pues estaba, o sea, que algo tenía que no, o sea, que me dolía y que no me sentía bien y le hablé y me le dije, oye, por favor, o sea, quiero que me cheques. Me dijo, no, ni te preocupes, eso es súper normal. Total, que cuando yo le dije en febrero, tengo muchas bodas, no voy a poder venir el día que, o sea, si es un fin de semana, no puedo venir. Total, que me sacan, te sacan sangre cada, casi que cada día para checar cómo vas. Y el jueves, me acuerdo que fuera un jueves 14 de febrero, me sacaron sangre y me dijo, te vamos a hablar para ver cuándo tienes que venir a la biopsia. La biopsia era el sábado 16 y yo no podía ir, entonces le dije, no, pues no puedo. Total, que me dijo, ¿sabes qué? Pues ni modo, vamos a tener que volver a hacer todo este tema para hacerte la biopsia. Total, que todo marzo, otra vez, estoy con el mes. Lo atrasaste todo, ¿no? Sí, un mes. Entonces, o sea, ahí es como mi primera llamada a atención, que nunca le puse atención a mi cuerpo, ni lo que está pasando, ni la cantidad de hormonas que me estaba metiendo. Entonces, en febrero, en marzo, me hacen... Porque mientras tanto te están poniendo hormonas para ovular, para tomar tus óvulos y luego fecundarlos con el esperma de tu marido y entonces estabas más en eso que en tu salud personal. Claro, y además, o sea, como que no escuchaba mi cuerpo, ¿no? O sea, ya la tenía una panza de este tamaño, me tenía que desabrochar los pantalones porque me estaban metiendo más hormonas. Un tratamiento de in vitro, normalmente son tres semanas de hormonas. Yo ya llevaba en ese entonces tres meses. Entonces, en marzo, me hacen la biopsia y ahí fue también algo que pasó en la clínica que me... O sea, te hacen una biopsia con un catéter y entonces cuando sacan como lo que tienen que sacar, la enfermera... Bueno, la doctora le pregunta a la enfermera, ¿crees que sea suficiente con esto o necesitamos más? Y la enfermera le dice, no, yo creo que un poco más. Y entonces mi esposo y yo como que nos volteamos a ver así, de ahí como la doctora le está preguntando a la enfermera. Total que, bueno, me vuelve a sacar otra muestra y ya no, y me dice, bueno, ya me dice, además, ¿sabes que Daniela traes una quemadura de tercer grado? ¿Cómo nunca nos avisaste? Y le dije, yo le hablé al doctor y le dije que me sentía súper mal y me dijo, pues es que esto no es nada normal. Entonces me dijo, no puede llegar tu menstruación porque no te puedes poner una toalla porque te va a salir peor. Entonces me dijo, ahora hay que darte más hormonas y ahora vamos a cambiar a esta otra pastilla para que no... Más estrógenos, ¿no? Exacto. Para que no menstruara. Total que yo, o sea, como que estaba en otro mundo, me acuerdo que cinco días después de empezar con esa pastilla, a mí me, o sea, llegó mi menstruación a los tres días de tomar la pastilla, pero no lo, o sea, como que no fue de hablarle al doctor y decirle lo que estaba pasando. O sea, tú tampoco fuiste by the book, ¿no? Sí, no, no, no. Yo estaba, de verdad que vivía, o sea, me metí a bañar, no me acordaba ni que me había bañado, o sea, vivía en otro mundo. O sea, estabas distraída en el día a día y olvidándome de ti y de tu proyecto de vida que era tener hijos y una familia. sí. Y me acuerdo que al quinto día mi hermana me dijo, oye, Dani, ¿ya te bajo? Y yo, sí. Me dijo, ¿y desde cuándo? Y yo, pues hace como dos días. Y me dijo, ¿por qué no le has hablado al doctor? Ah, pues sí, ¿verdad? No, pues no he tenido tiempo, pues déjame, le marco. Y el doctor me dijo, ven, necesito que vengas a la clínica, quiero hablar contigo. Entonces llegamos, mi esposo y yo, como dos días después, y me dijo, ¿sabes qué? Es que tu biopsia no arrojó nada. O sea, ni bueno ni malo. O sea, más bien, no arrojó nada, ¿no? Y me empezó a decir que el cero punto, no sé qué por ciento de las mujeres que se hacían esa biopsia no les arrojaba nada. Entonces, pues fui con mi ginecólogo porque ahí ya como que dije, ay, qué raro, ¿no? O sea, cómo me hizo esta biopsia que tanto me insistió en hacerla y ahora resulta que no salió nada. Y entonces voy con mi ginecólogo y me dijo, mira, Dani, yo creo que fue una biopsia mal tomada porque pues eso no es cierto. Entonces ya me dijo, mira, ya que, o sea, yo tenía solamente dos embriones que me podían transferir, que fueron los únicos que llegaron a término. Entonces mi ginecólogo me dijo, ya que te los transfiera y ya, o sea, él estaba muy apenado como de haberme llevado con este doctor y que el doctor no estaba pues poniendo como atención en nada y me dijo, ya mejor que te transfiera los dos y ya está. Y ya te vas, ajá. Entonces ya pues, pero total que me dijo, le dije al de la clínica que qué onda, que si me tenía que volver a hacer la biopsia o no, porque pues me había dicho que era indispensable. Me dijo, no, sabes que ya mejor te transfiero y ya. Y todavía me dijo, ¿en qué mes quieres que te transfiera? Y yo, no, pues en mayo. Y estábamos a finales de marzo, entonces me dijo, bueno, pues de aquí a mayo vamos a seguir con hormonas. Seguiste con estrógenos. Sí, yo estuve cuatro, casi cinco meses tomando muchísimas hormonas. Ok, solo para la gente que no sabe sobre el cáncer, cuando los estrógenos, para una persona que tiene vulnerabilidad a un cáncer, es como si le pusieras más leña al fuego. Si tú tienes una llamita de fuego y no le pones nada, se muere. Pero si a esa llamita de fuego le pones madera y madera, madera, haces un incendio. Entonces, pues en mayo llego a la clínica, el día que programaron mi transferencia y me acuerdo mucho que estábamos en un cúbico y lo estaba yo y al lado de mí estaba otra, una japonesita que estaba ahí al lado junto, que iba a pasar primero ella. Ella pasa, le hacen la transferencia y sale súper rápido, y dije, pues que muy fácil. Entonces ya entro yo y me dice el doctor, mira, aquí están tus embriones, ya están descongelados, no sé qué. Y en eso, o sea, te lo hacen con un catéter, o sea, introduce el catéter y en eso me dice, ay, ¿sabes qué, Daniela? Necesito que vayas al baño. Es que acabas de, estás teniendo como un sangrado. Y dije, ay, qué raro, ¿no? Pues si yo había visto que había sido muy fácil. Entonces salgo, voy al baño y pues cuando me limpié, vi que me estaba, prácticamente me estaba bajando. Tú se entro y le digo, oye, pero es normal que me lo hagas así, o sea, sí es seguro. Y me dijo, pues mira, la verdad es que ya, o sea, ya descongelé tus embriones, o sea, ya no podemos, ya si no los puedo volver a congelar, pues ya mejor te los, o sea, ya te los pongo. Te cobro. Ah, claro, sí, ya eso ya estaba cobradísimo. Y ya entonces, pues ya me pone los dos embriones y ya me voy, me dijo, en una semana regresas para que te saquemos sangre y veamos si, o sea, si pegaron, ¿no? Pues toda esa semana yo estuve, o sea, pues un poquito en reposo, pero la verdad es que, o sea, estaba, y mi cabeza ya estaba muy dudosa, la verdad es que nunca pensé que fuera a pegar, o sea, nunca lo, la verdad nunca lo consideré, pero pues ahí en ese momento empezó mucha culpa también, como con mi esposo, ¿no? O sea, de que yo decía, si no pega, o sea, pues qué pena, ¿no? Porque pues él también quiere ser papá y va a ser mi culpa prácticamente si esto no funciona. Pues a la semana llegamos, me sacan sangre y te dicen que en la tarde te marcan para decirte el resultado. Nos fuimos al cine, pues porque pasaba más rápido el tiempo, salimos del cine y no nos habían hablado y ya llegó un momento que dijimos, hay que hablar, o sea, este señor nunca nos va a hablar, ya eran como las 8 de la noche y le marcamos y nos dijo, pues mira, la verdad es que el resultado fue negativo, pero es muy raro porque te transferí dos embriones, entonces necesito verte mañana. Entonces vamos al día siguiente y me dice, mira Dani, la verdad es que yo creo que algo está mal con tu endometrio porque pues no pegaron ninguno de los dos y yo te recomendaría que vayas a ver a una gineconcóloga. Y le dije, ¿por qué? O sea, pues ¿por qué me dices eso? ¿no? No, pues te lo recomiendo y no lo dejes pasar. Y yo hacía, pues bueno, ¿no? Ese día en la tarde voy a ver a mi ginecólogo y le dije, oye, ¿me puedes checar? Porque, o sea, este doctor me dijo esto y la verdad estoy muy nerviosa. Y me checó y pues todo se veía bien. Entonces al día siguiente, ese día en la tarde nos vamos a Puebla y mi ginecólogo me dijo, tómate tres estas pastillas durante una semana para que, porque te puede venir una regla muy abundante después de una transferencia. Al día siguiente amanezco, o sea, con los pantalones llenos de sangre, o sea, yo decía, ¿qué me pasó? O sea, pensé que era como una hemorragia y sí lo era. Y la verdad es que ahí fue la primera vez que me asusté muchísimo porque dije, esto no está bien. O sea, evidentemente esto no es normal. Y estuve tres días con una hemorragia muy fuerte. La verdad es que tenía muchísimo miedo. O sea, no quería ir al doctor ni nada. O sea, mi esposo estaba yo creo que también con mucho miedo y entonces nos peleábamos muchísimo durante estos tres días hasta que un día mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Dani? Voy por ti y nos venimos a México porque tienes que ir al doctor. Yo ya estaba súper débil porque pues yo creo que perdí muchísima sangre. Y entonces van por mí, me traen a México y mi hermana en ese entonces estaba en otra clínica de reproducción asistida porque a ella le estaban haciendo una inseminación artificial. Entonces me dijo, ve con este doctor, es buenísimo que te cheque. Entonces llego con el doctor y lo primero, o sea, me checa y lo primero que me dice fue, Dani, tienes una especie de válvula en el cuello del útero. No entiendo, o sea, cómo no la vieron hace unas semanas. O sea, me dijo, esto no empezó ayer, esto ya lleva un rato y no me gusta. O sea, la verdad es que no te puedo asegurar que es, pero no se ve bien. Entonces me dijo, te voy a inyectar para ver si podemos hacer como que tu útero como que se contraiga y ya no esté sangrando tanto. Y el lunes regresas para ver cómo vas. Pues total, ese fin de semana me acuerdo que pues mi cabeza era como de, pues quién sabe qué me está pasando. O sea, ya empecé a pensar mil cosas, pero nunca pensé que tuviera cáncer, la verdad. Y el lunes regreso al consultorio del doctor y me dijo, no, pues esto sigue ahí. La verdad no me gusta, hay que hacerte una resonancia. Y al día siguiente yo ya estaba en el, o sea, para que me hicieran una resonancia. Y ahí la persona que me hizo la resonancia me dijo, tú tienes o cáncer, primero me dijo que tenía cáncer cervicouterino o tienes este, o tienes residuos de los embriones que te pusieron, porque lo que tienes se ve horrible. Y, o sea, la persona que estaba interpretando adentro del estudio que me estaba haciendo, o sea, qué cosa que pues éticamente se supone que eso no te pueden hacer, no? Si yo salí de ahí, obviamente llorando horrible, o sea, que dije, cómo? O sea, ya lo primero que pensé fue como, pues ya me voy a morir, o sea, por cómo me está diciendo esto? Entonces le habló al doctor y me dijo, a ver, calma, o sea, no sabemos ni qué es, esta señora está interpretando esto, pero pues necesitamos ver la interpretación bien. Al día siguiente me dice, mira, Dani, tienes que ir con un oncólogo. La verdad es que ya platiqué con tu ginecólogo, ya tenemos al oncólogo que te va a atender y mañana tienes cita en la mañana. La teoría ahí era que o tenías cáncer cervicoterino o tenía, o era un tumor, pues benigno o quién sabe qué. Entonces llego el jueves, llegué al oncólogo y me hicieron una biopsia, pues para sacar a una muestra del tumor para ver qué era lo que era, no? Entonces estuve cuatro días sin saber nada porque pues normalmente se tardan en los resultados. Y la siguiente semana llegué con el oncólogo y me dijo, Dani, tienes un tumor en el cuello del útero, o sea, es un cáncer de endometrio. Me dijo, ya está en una etapa cuatro, o sea, está súper avanzado. Cáncer de endometrio etapa cuatro para que la gente se ubique. Tú tienes etapa uno, etapa dos, etapa tres y la cuatro ya es metástasis incluso. O sea, ya está. El cáncer ha invadido parte de tu sistema y así te lo suelta. Sí, o sea, y me dijo, tenemos que hacer una histerectomía radical. Inmediatamente. Sí. Cuando te dijeron eso, qué pensaste? Qué te vino a la cabeza? Lo primero que pensé fue, o sea, pensé mucho en mi esposo y dije, chin, o sea, ya le fallé, O sea, ya no voy a poder ser mamá. Él ya no va a poder ser papá. O sea, toda esta ilusión que teníamos, pues ya, o sea, se murió, no? O sea, aquí se acabó y qué vamos a hacer? O sea, ya. Pues sí, o sea, como que eso fue lo primero que pensé. Pensé también en, pues en mi vida, no? O sea, porque la verdad es que también pensé que me podía morir. O sea, como que el doctor me dijo que me tenía que hacer un pet porque, pues no sabía si ya se me había ido a otras partes del cuerpo. Entonces, o sea, como que yo estaba muy familiar, familiarizada con el cáncer, porque años atrás yo tuve un novio que tuvo cáncer y pues me, o sea, como que reviví todo eso y fue como, ay no, o sea, cómo me va a pasar a mí, no? O sea, me voy a quedar pelona, este, los tratamientos son horribles. O sea, como que, pues sí fue un, o sea, un balde de agua fría encima. Y el doctor ahí me dijo, a ver, Dani, tú quieres ser mamá? Y le dije, pues sí, o sea, pues sí estaba dentro de mis planes, no? Y me dijo, pues a ver, o sea, lo único que se me ocurre y ya platiqué con el doctor de la clínica donde te detectaron el cáncer, no con el pasado, es que hagamos tres semanas de estimulación otra vez para que congéns, les tus óvulos y después subrogues un vientre y le dije, a ver, no, o sea, tú me estás diciendo que este tumor se originó por hormonas, que me tienes que hacer un pet para ver si no ya se me fue a otras partes y que si me someten tres semanas a hormonas, pues le voy a dar de comer. Entonces le dije, a mí me da muchísimo miedo y no quiero. Entonces me dijo, bueno, piénsalo y mañana me avisas. Y eso fue en la tarde. Entonces tuvimos horas, mi esposo y yo para medio platicar, medio asimilar lo que estaba pasando. Y pues yo en ese momento la verdad es que dije, a ver, o sea, yo nada más puedo pensar ahorita en mi vida, o sea, y yo quiero vivir, o sea, yo no me quiero morir y yo quiero que me operen. Entonces, pues platicamos y le dije a mi esposo también, como a ver, o sea, cuáles son las posibilidades de que podamos subrogar un vientre, porque a lo mejor ni siquiera está dentro de nuestras posibilidades económicas. Y para qué lo vamos a hacer. Entonces medio averiguamos rápido, o sea, de que una llamada al doctor para ver si él sabía si se podía hacer eso, inclusive en México. Y pues medio nos dijo así de, yo sé que se hace en el norte, pero no sé mucho la verdad. Y dijimos, ¿para qué? O sea, ¿para qué nos metemos en esto? Nos habló también de hablar con mi hermana, con la hermana de mi esposo, para ver si ellas eran candidatas para que después ellas tuvieran a nuestro bebé. O sea, cosas que para nosotros eran como que nunca lo habíamos pensado y no estaba dentro de las posibilidades que queríamos. Y dijimos, pues no. O sea, mi esposo me dijo, a ver, Dani, yo me casé contigo por ti, no por los hijos que me ibas a dar. Entonces no pasa nada. O sea, vamos a que te operen, tienes que vivir y todo. Al día siguiente me hacen el PET y resulta que tenía ya metástasis en la pelvis, no en muchísimos ganglios. A ver, metástasis son palabras mayores en cáncer, en oncología. O sea, cuando dices metástasis, el pronóstico es muy, muy preocupante. Sí. Y entonces, pues ya se me había ido a muchísimos ganglios en la pelvis y entonces el doctor me dijo, mira, Dani, la única buena noticia de esto es que lo tienes en un órgano que no es, o sea, que no es vital, no? Entonces tenemos que quitar de la matriz ya. Y entonces, pues el ya, o sea, eso fue un jueves y mi cirugía me dijo, te puedo operar el sábado. Y yo así, pues ya el sábado me operas. Entonces tuve un día como para reacomodar un poco mi vida en ese momento. O sea, porque aparte me dijo, te vamos a operar, tienes que estar un mes en reposo porque es una cirugía muy, muy grande. Y después vas a tener un tratamiento preventivo porque la verdad es que tu cáncer estaba súper avanzado. Me dijo, estás muy joven, tenemos que, pues tenemos que cuidarte más. Ser muy agresivos con la terapia para acabar con todo. Exacto. Y entonces. ¿Te operan? Me operan, me hacen una histerectomía radical, me quitan absolutamente todo. Muchísimos ganglios que estaban también infectados. Estuve una semana en el hospital, salgo, estuve un mes en reposo. Y el 15 de julio del 2019, empecé mi tratamiento de quimioterapia y radiación al mismo tiempo. Me dieron 11 quimioterapias, 25 radiaciones y 3 braquiterapias. Entonces fueron, fueron cinco semanas seguidas de radiación y quimioterapia. Todos los lunes me daban quimioterapia. Y de lunes a viernes me daban radiaciones. Y cuando acabaron las 25 radiaciones, me dieron 3 braquiterapias, que es una especie de radiación, pero enfocada en donde estaba el tumor. Entonces, en mi caso, pues como, o sea, suena muy feo, pero esa es la explicación que yo entiendo, ¿no? Cuando tienes un tumor en alguna parte donde pueden introducir algo, o sea, por alguna parte de tu cuerpo, pues en mi caso fue por, o sea, vía vaginal, te meten como la radiación para que sea como más. Cuando tienes un cáncer de un tumor sólido, primero intentan cortarlo, quitarlo, luego lo que intentan es envenenar todas las células adicionales, y luego lo que quieren es freír, quemar completamente todas. Entonces puede ser de una manera muy general, o directamente con lo que te hicieron a ti, que es, ay, voy a quemar absolutamente todo, que eso está muy bien cuando hablan de cáncer, pero la gente no entiende que el cáncer hay un ser humano. Entonces, lo sufriste horrible. La verdad, sí, o sea, fue, a ver, también fue como un impacto muy fuerte, ¿no? Porque era como, a ver, no solamente, o sea, fueron demasiadas cosas en un momento, o sea, como mil dobles. Así te hizo la vida. Sí. Qué horrible. O sea, primero era como, pues sí, o sea, fue como, no puedes ser mamá, ya no vas a ser mamá de forma biológica, te van a quitar la matriz, te van a hacer una operación súper fuerte, que además trae un chorro de efectos secundarios, ¿no? O sea, porque yo tenía 36 años en ese momento, y era como, pues ahora vas a ser menopáusica, este, no, o sea, te adelantamos muchas cosas. Los sofocos, todo. Sí, exacto. Y aparte. Cambio de humor, más emocional. Sí, no, y además. Y encima te das cuenta que ya no puedes tener un hijo biológico, y ahí también, o sea, fue una cachetada la que te dio la vida. Y además también, pues ahí, o sea, yo decía, pues seguro me voy a divorciar, O sea, primero mi esposo seguro se va a ir, o sea, mi esposo. Ya no me va a amar, ¿no? Porque solo me amaba. Pero pues yo le decía, a ver, tú te puedes ir con alguien ahorita y que te dé, o sea, hijo, ¿sabes? O sea, al final, pues yo estoy luchando por mi vida, ¿no? O sea, y tú, pues no, o sea, tú te puedes ir. Y me acuerdo que, bueno, cuando empecé las quimioterapias, a mí el doctor me dijo, seguramente se te cae el pelo la primera quimio, ¿no? O sea, es muy fuerte lo que te voy a dar. Y a mí, o sea, yo duré con pelo hasta seis, hasta la sexta quimioterapia. Y también esa parte fue bien difícil como de, o sea, verte en el espejo, ¿no? O sea, y no reconocerte, o sea, porque al final estás amarilla, estás morada. Hinchada. Sí, ¿no? O sea, sin pelo, sin cejas, sin pestañas. Y tú diciendo, si yo hace nueve meses estaba organizando bodas y planificando cómo iba a ser la habitación de mi bebé. Exacto. Y pues nada, ¿no? Pues pasó el tiempo y yo la verdad es que nunca me quité la espinita de ser mamá. O sea, yo decía, seguramente se puede lograr de otra forma, ¿no? Entonces, pues era algo que nunca en mi vida había platicado con mi esposo. O sea, yo solita me hacía como estas historias en mi cabeza. Y un día, de hecho, un día antes de que me operaran, le dije, oye, ¿tú estarías dispuesto a adoptar? O sea, y mi esposo así de, Daniela, ¿te van a operar mañana? O sea, ¿de qué amas? Sí, o sea. Sobrevive. Y yo así como, ¿no? Como un buen wedding planner, ¿no? Sí, planificé. Ya estás planeando el fútbol. Sí, así soy. Entonces, o sea, le dije, ay, no, pero pues hay que empezar a verlo. O sea, yo sé que son procesos muy tardados. Pero en mi cabeza también yo decía, ajá, ¿y qué tal que, o sea, tú sí, igual está la posibilidad de que no viva, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a empezar un proceso para tener una personita? Y yo ni siquiera sé si yo voy a estar para ella, ¿no? Entonces, pero era como, bueno, pero igual y sí, ¿no? Entonces, me empecé a meter a averiguar. Pues cuando estaba en el hospital también tuve mucho tiempo para investigar. Y ya, o sea, yo no le decía nada a mi esposo. O sea, yo estaba investigando y así. Y un día, durante mi tratamiento, le dije, oye, vamos a ir a una plática para adopción, ¿no? Y mi esposo era como, ay, no está, o sea, de verdad, ya yo decía, no, pobre, ¿no? Y entonces vamos, pero me acuerdo que yo, pues yo estaba pelona. Entonces, yo también decía, ay, no, pues van a decir, está casi que está muriendo. ¿Cómo le viene a esto? ¿No? Entonces, pues te llegan muchos, o sea, empiezas a tener un buen de prejuicios, traumas, o sea, todo, ¿no? Entonces, yo me compré una peluca porque, pues al principio sentía que tenía que estar así, Porque aparte seguía trabajando, o sea, como que nunca dejé mi vida. Entonces, llegaba con mi peluca y fuimos a la plática y, pues ya estuvimos ahí, nos contaron más o menos y fue como, ah, pues bueno. Yo termino mi quimioterapia, la última quimioterapia me la dan en marzo del 2020. Entonces, acaba mi última quimioterapia y de repente empieza la pandemia. Entonces fue así como, no, pues ya, o sea, yo ahí sí dije ya, nunca, nunca vamos a ser papás, o sea, de ninguna manera ya, esto, esto la vida nos está diciendo que no es para nosotros. Y ya, o sea, un día platicamos y dijimos, pues ya, o sea, a ver, hay que resignarnos a que, pues ya no vamos a ser papás. Me acuerdo que yo tuve muchos meses también de mucho enojo, sobre todo con mis amigas, ¿no? O sea, yo veía a mis amigas embarazadas o con, no solo con un hijo, ¿no? Con tres hijos. Y yo decía, pues cómo, o sea, yo no puedo ni tener uno. Y ya, o sea, llegó un momento que dije, pues ya me resigné cuando empezamos a ver que la pandemia, pues no era un mes, ¿no? O sea, como que dijimos, no, pues esto quién sabe qué va a pasar, ya mejor, pues ya ni modo, ¿no? Y en junio del 2020, una amiga me dice, oye, Dani, ¿por qué no intentas en el DIF de Tamaulipas? Porque allá han quitado muchos candados para llegar a una adopción. Y dije, pues bueno, ¿no? O sea, como que dije, pues no pierdo nada, ¿no? O sea, pues por qué no. Entonces empecé a hablar, empecé a contactar gente, pero pues no estaban en las oficinas, total que, pues di con la persona que tenía que dar. Yo la verdad es que nunca perdí la fe, o sea, yo soy una persona que siento que me gusta mucho el tema de manifestar y de pensar las cosas que van a pasar. Y entonces yo me imaginaba mucho con mi hija, y yo me imaginaba mucho con mi hija, ¿no? O sea, entonces yo decía que era una niña y un día me acuerdo que pedí un conejito, ¿no? Y llegó a mi casa y mi esposo me dijo como Daniela, ¿para qué quieres un conejito de peluche, no? Y yo así de, ah, pues es para el cuarto de nuestra hija. Y ya, pues yo creo que mis papás, mi esposo en ese momento ya dijeron, no, pues está en lo que se. Hay que dar a la razón porque si no. Y pues total que un día, o sea, la persona del DIF de Tamaulipas, me, yo estaba muy en contacto con ella, me mandó los requisitos, yo empecé a juntar los requisitos, no le había dicho nada a mi esposo. Entonces un día necesitaba una carta de él, Entonces le dije, oye, necesito que hagas una carta de por qué quieres ser papá. Y entonces ya me dijo, ¿para qué? Y le dije, no, pues porque estamos en un proceso de adopción. Y así de, Daniela, no, pues bueno, te la voy a hacer, no? Y entonces ya la no ni la hizo. Y un día de la cita en la nada estábamos en julio del 2020. O sea, fue muy rápido todo. O sea, la verdad es que sí fue muy rápido. Me hablan del DIF y me dicen, oye, necesitamos que nos mandes todo. Lo de la carpeta que te pedimos, porque este vamos a empezar ya tu proceso. Y le dije, pero cómo? Pues hay un chorro de cosas que no tengo, porque todas las instituciones están cerradas. Y me dijo, no importa. O sea, lo que tengas, mándamelo. Entonces se lo mando y de repente así a las dos semanas me dicen, nos van, les van a ir a hacer una visita a su casa. Y yo, ay, cómo no? Entonces, y ni siquiera estábamos en nuestra casa, porque nuestra casa estaba en Puebla, pero estábamos en Cuernavaca con mis papás en la pandemia. Así, entonces ahí vamos a Puebla, a medio hacer que vivíamos ahí en la casa, porque no teníamos ni agua, creo. Y llegan, nos hacen la visita y te hacen un chorro de pruebas psicológicas y te preguntan, no se estuvieron todo el día. Qué bien, porque eso es para garantizar el bienestar. Claro, pero ahí creo que, o sea, los dos estábamos igual como, ay, o sea, qué raro. Así, no? O sea, y una amiga que había adoptado hace muchos años me dijo, Dani, cuando te hacen la visita es porque ya te van a asignar. Y yo, ay, cómo crees? Porque si empezamos esto hace como tres meses, o sea, yo escucho que son procesos bien largos. La verdad es que yo creo que también la pandemia nos ayudó un chorro. Sí. Y entonces de repente ya pues pasó y a las tres semanas nos marcan un día así una videollamada de ella un sábado a las nueve de la noche. Yo decía, ay, se le marcó el teléfono. Qué raro que me esté marcando ahorita. Y me dice, Dani, ¿estás con Carlos? Y yo, sí. Y me dice, bueno, siéntense porque les tenemos una noticia. Sí, entonces, y nos dijo, pues les acabamos de asignar una bebé y nos dijo, es una bebé de un mes, diez días. Bueno, en ese momento tenía un mes y nos dijo, ya es su hija. Nació el 31 de julio. Tenemos todas sus fotos, sus videos de cuando nació, de su primera mamila. O sea, como que, pues ya, o sea, te empiezan a decir, o sea, todo así de prepárate para ser mamá. O sea, ya eres mamá, ya eres papá y compren todo porque van a tener una recién nacida en 15 días prácticamente. Y entonces, pues, en ese momento sí fue así como de, ¿cómo no? Si hace unos meses estábamos con la quimioterapia y las radiaciones y en qué momento ya ahora vamos a ser papás, ¿no? como mi segunda mamá. Yo tenía una relación con ella muy cañón. Y mi abuela era de Tamaulipas. Entonces, al principio, cuando me dicen Tamaulipas, dije, claro, fue mi abuela, ¿no? O sea, como que yo también soy mucho de señales y así. Y él, cuando nos hablan, o sea, para decirnos eso, ya fue como de, tienen que venir a Tamaulipas, o sea, en Ciudad Victoria, es donde nos la iban a entregar. Entonces no había vuelos para Ciudad Victoria porque pues estaba la pandemia de por sí casi no hay vuelos. Entonces nos dijeron, lleguen a Monterrey y de aquí se vienen para acá. Yo estaba súper nerviosa porque aparte era como de, no, a ver, o sea, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué tenemos que hacer? Todas mis amigas, la verdad es que me regalaron un chorro de cosas porque pues todas habían, obviamente, lo que significaba eso para mí. Y pues mi hermana acababa de perder a su segunda hija y entonces tenía toda la ropita de su primera hija que estaba guardando para su segunda hija. Ahí pues la tenía muy a la mano. Entonces me dijo, Dani, pues mira, esto era para ti, ¿no? O sea, aquí está, está todo intacto. Entonces teníamos ya casi todo, ¿no? O sea, la cuna. Entonces como que en 15 días pues nos armamos de todo y un día, un jueves nos hablan y nos dicen tienen que llegar mañana. Entonces mañana tomen el primer vuelo a Monterrey porque el sábado les entregamos a su hija. Yo también otra de las cosas que siempre había dicho es que mi hija se llamaba Sofía. Entonces cuando el viernes que volamos a Monterrey me marcan del DIF y me dicen, oye, ya vamos a registrar a la bebé, ¿cómo quieres que le pongamos? Y me dijeron, Sofía o Daniela. Y yo, Sofía. Y yo, pues Sofía. Y me dice, ah, ok. Y ya no. Entonces cuelgo y le digo a mi esposo, ¿tú les dijiste que se llamaba Sofía? Me dicen, no. Y yo, ay, qué raro. Ajá. Entonces pasa, llegamos a Monterrey, estaba mucho cerrado todavía porque todavía no habrían cosas. Y fuimos a una plaza en lo que hacíamos tiempo, en lo que pasaban por nosotros. Y de repente empieza una canción que a mi abuela le encantaba. Y yo decía, a esta canción, aparte de una canción rarísima, o sea, que casi que nadie conoce. Ajá. Y le dije a mi hermana, escucha la canción que está, es mi abuela, ¿no? Entonces como que eran muchas señales que decíamos, no, o sea, es que, o sea, esta bebé era nuestra bebé, ¿no? Entonces ya de ahí pasan por nosotros, llegamos a Ciudad Victoria. Me acuerdo que llegaron tardísimo por nosotros. Yo estaba muy angustiada porque quería dormir, según yo, desde las siete de la noche, porque era mi último día en el que iba a poder dormir bien. Nos dormimos tardísimo, ni dormimos, estábamos súper nerviosos. Y el sábado, pues ya bajamos, desayunamos, nos vamos al DIF. Y, pues no, cuando llegamos ahí, estábamos así de, ¿en qué momento va a llegar la bebé, no? Entonces te hacen firmar un chorro de cosas, te explican un buen de cosas que ni me acuerdo que nos dijeron que firmamos. ya querías. Sí, no. Ver a Sofía. Y en eso empieza a llorar. Y así, pues luego, luego es como de ella y así de sí. Y pues en eso llega y ya te la entregan así de, es tu bebé. Y entonces mi esposo y yo así, ¿no? Y de que como, y era una cositita chiquitita y pues así fue súper rápido. O sea, y fue como de ya, bueno, nos vemos y mañana se regresan a México. Y así de, ok, con la bebé. Y justo me acuerdo que la persona del DIF me dijo, oye, Dani, ¿por qué le puse? O sea, tú sabías que se llama, tú le habías puesto Sofía o cómo fue eso. Y le dije, pues sí, o sea, yo en mi, o sea, siempre había sido Sofía. De hecho, traíamos una pañalera con un listoncito que decía Sofía. Sofía. Y me dijo, te voy a contar cómo fue esto, mijo, porque se me hace súper chistoso. mijo, es que cuando Sofía nace, estaba esta persona del DIF en el hospital y la mamá biológica, pues estaban en un cuarto. Normalmente cuando es una adopción que la mamá biológica entrega a su hijo en una institución antes de que nazca, automáticamente ya la patria potestad es del DIF. ya no tienen que buscar a los familiares, o sea, ya es algo mucho más fácil. Entonces, el DIF pide dos cuartos en el hospital, uno para la mamá biológica y uno para el niño, ¿no? Entonces cuando, o sea, dicen que la bebé, o sea, prácticamente no fueron ni a la sala de, o sea, de donde nacen, o sea, que se salió así en el cuarto casi, casi. Y entonces que gritaron así rápido para que las enfermeras llegaran y que cuando llegan a decirle que cómo la registraban, la persona del DIF le dice, no, pues, pues milagros, porque pues esta niña fue un milagro. Y dijo, no, pero no, no me gusta ese nombre para ella. Póngale Sofía. Entonces me dijo, yo le puse Sofía desde que nació, o sea, y fue porque a mí me gustaba ese nombre. Y le dije, ah, no, pues ella siempre se ha llamado Sofía. Entonces también fue desde ahí como esta otra coincidencia que dijimos, no, o sea, pues ella estaba destinada a llamarse Sofía y a estar con nosotros. Y pues Sofía llegó con nosotros, tenía un mes, diez días, o sea, no tenía, ni estaba chiquititita. Y pues ahí ya empezó nuestra historia como papás. Y ahora Sofía está a punto de cumplir tres años. Qué bonito, ¿verdad? O sea, en un momento determinado todo era completamente oscuro, ¿verdad? Sí. Y de hecho, otra de las señales que tuvimos en la mañana del sábado que nos entregaron a Sofía fue que mi suegra también falleció durante todo el tratamiento de mis quimioterapias y todo eso. Tuvimos un año en el que la vida nos cambió, no por completo, ¿no? O sea, por eso mi hermana, que tenemos esta página que se llama La Vida que yo creía, porque fallece mi abuelo. La Vida que yo creía, por favor, métanse, está en Instagram, porque tu hermana además pierde también. Sí, sí, mi hermana tuvo que dejar ir a su hija a las 19 semanas de gestación. Entonces, primero murió mi abuelo, después, o sea, como que nuestra vida antes había sido un poco, pues, color de rosa, un poco normal. Bueno, sí habíamos vivido cosas feas, pero no así. Mi abuelo muere y de repente me diagnostican cáncer, mi hermana pierde a su hija, muere mi suegra, muere mi abuela. O sea, como que fueron muchas cosas en menos de un año que, o sea, decíamos, ¿por qué nos está pasando todo esto ahorita? O sea, en este periodo de tiempo tan corto, ¿no? O sea, eran como demasiados duelos, demasiados golpes, demasiados cambios de todo, ¿no? Entonces, un día dijimos, tenemos que ayudar a la gente porque siempre hemos sido muy curiosas y siempre hemos tenido esta necesidad de ayudar. Y decíamos, por algo nos está pasando al mismo tiempo. De hecho, el día que mi hermana tuvo que dejar ir a su hija en el hospital, bueno, que estaba en el hospital, ese día yo tenía mi tercera quimioterapia y me acuerdo que estaba, estábamos chateando. O sea, yo en la quimioterapia y mi hermana en la sala esta de, pues como donde están esperando. Y decíamos, imagínate mis papás, o sea, están los dos en el hospital viendo a su hija, una recibiendo una quimioterapia y la otra, pues dejando ir a su hija, ¿no? O sea, y era como, qué fuerte, ¿no? O sea, y por qué estamos aquí al mismo tiempo las dos. Entonces, por eso hicimos esta cuenta, porque teníamos mucha necesidad de compartir nuestras historias y de, y de, y de también esta parte, a mí siempre lo que me dejó mucho el cáncer y todo lo que me pasó, aparte de mil cosas, es que podemos, o sea, todas las mamás que tenemos esta ilusión de ser, digo, todas las mujeres que tenemos esta ilusión de ser mamás, podemos conseguirlo, quizás no de la misma manera en la que nos enseñaron desde chiquitas, pero que podemos hacerlo de otra forma, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que el camino es el mismo, o sea, el objetivo es el mismo, pero el camino va a cambiar, ¿no? Entonces, pues creo que hemos sido como, pues ayuda a lo mejor a muchas mujeres que se han acercado a nosotros, que tienen esta ilusión y que todas tenemos historias súper diferentes, y yo he compartido mi historia tanto que me ha llegado mucha gente a contar de que ahora ya adoptaron y que a lo mejor no lo tenían en su, o sea, que nunca lo tenían en su radar y que pensaban que ya nunca jamás iban a poder ser mamás y ahora son mamás. Entonces, la verdad es que se siente bien bonito también que a pesar de todo el sufrimiento que hubo, pues ahora decir, yo veo mis fotos de cuando estaba en quimioterapia y así le digo a mi esposo, no puedo creer todo lo que pasamos, o sea, y ve ahorita cómo estamos, o sea, con esta niña increíble, que además, o sea, yo creo que Sofía, mi esposo y yo siempre decimos que si él y yo hubiéramos tenido un hijo biológico, seguramente no sería tan increíble como es Sofía. Y entonces ella era, o sea, estaba destinada para estar con nosotros y pues nuestra vida tenía que ser así. Uf, qué bien que estés aquí, porque fíjate, loquitas, o sea, eres una mujer que ha, una superviviente, ya estás completamente bien, ¿verdad? Sí, de hecho, ahorita estoy en remisión, o sea, al principio me checaban cada tres meses, porque mi oncólogo siempre me ha dicho, ¿no? Dani, a ver, o sea, estuvo durísimo lo que te pasó, y la verdad es que yo no te quiero desproteger, ni te quiero dejar, entonces, de hecho el tratamiento que me dieron fue como más fuerte de lo normal, porque, o sea, siempre me dijeron, vamos a ver si lo aguantas. Claro, porque hay que ser muy agresivo con el cáncer, con el bicho, pero para eso también es muy agresivo con el resto de tu cuerpo, y muchas mujeres no lo aguantan, o sea, los efectos cardiovasculares, la neuropatía, dejas de sentir, o sea, entonces, yo que quiero, o sea, qué mala suerte, qué buena suerte, qué mala suerte que tuvieras un cáncer, qué buena suerte que te pasara en ese momento, aunque hubo retrasos y hubo muchas ineficacias, y tú ya sabrás qué harás con esa clínica, que a la vez te salvaron la vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras quedado embarazada con un cáncer? A lo mejor, ni tú, ni el bebé hubieran sobrevivido, entonces, como que, lo que tú decías, alguien hizo así, dice, a ver, no, vamos a salvarla a ella, porque va a ser mamá de todas maneras, y va a ser papá, porque a lo mejor, si tú hubieras quedado embarazada, no estarías aquí. No, y justo lo he pensado muchas veces, porque, claro, era otra posibilidad, y el tumor estaba ahí, entonces, hubiera sido terrible, y justo, pues sí, o sea, la verdad es que, como dices, ¿no? El tratamiento es bien fuerte, y yo también, esa es otra cosa que también se me hace bien difícil, que yo en el hospital, o sea, veía muchísima gente que iba sola, que no estaba acompañada de nadie, que renunciaban al tratamiento, o sea, era demasiado fuerte, como para seguir, y muchas veces yo decía, está, o sea, hay demasiada falta de apoyo en ese momento, de información, o sea, que pues, yo siempre he sido una persona de tomar terapia, y luego, luego que me dijeron que tenía el tumor, o sea, en ese momento le hablé a mi psicóloga, y dije, ayúdame, porque no voy a poder sola, y yo veía a la gente ahí que decía, ay, ¿por qué no piden ayuda? O sea, ¿por qué no viene un familiar con ellos? Porque para ellos pedir ayuda es de débiles. Dan, nos has abierto muchas posibilidades a muchas mujeres, pero también yo sí creo que es importante que nosotras siempre prestemos más atención a nosotras mismas. Los chequeos rutinarios, cualquier molestia, cualquier pequeña alarma, mejor chécalo dos veces. Sí. Qué bien que estés aquí. Gracias. Qué bien que tu marido está aquí, que seas tan plena, y qué bien que todo lo que viviste ha servido para algo, para muchas mujeres. Dan, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.